¿Cómo están amigos? Seguimos en el estudio y en orden acerca de todo lo que es la asignatura o parte dentro de la biología, ¿no? Como ves, tenemos el título carbohidrato, ¿no? Y carbohidratos ya entendemos que estamos orientándonos o prácticamente ya hemos adentrado a lo que se pueden titular las moléculas orgánicas, ¿no? Veamos aquí entonces los carbohidratos. Los carbohidratos son llamados también, acá tenemos la sinónima hidrato de carbono, glúcidos o glícidos o simplemente azúcar, ¿no? En la vida cotidiana también le estamos denominando azúcares. Entonces, todo eso conlleva dentro del grupo de los carbohidratos que lo vamos a encontrar en diferentes alimentos. Es importante y la identificación de todos los carbohidratos en qué tipo de alimento lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque forma parte de nosotros. Y por lo tanto, ya vamos a ver adelante que nos va a proporcionar mucha energía. Las características entonces de los carbohidratos. Bueno, lo vamos a ver aquí en este sistema de llaves. Derivados aldeídicos de cetonas y de alcoholes. Bueno, acá entra ya la parte de la química orgánica. En el trayecto te tienes que ir empapando también en forma paralela a tu curso de química orgánica. ¿Qué es una función aldeído? ¿Qué es una función cetona? ¿Qué es una función de alcohol, no? Para que lo puedas entender, ¿no? Parece que aquí en esta parte solamente te he puesto de forma teórica porque significaría pues adentrar mucho más y eso nos llevaría mucho más tiempo y es parte de la química entonces, ¿no? Tenemos aquí, son compuestos ternarios, ¿no? O sea, básicamente ternarios. ¿Por qué? Porque van a estar formados por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y en forma ocasional nitrógeno y azufre, ¿no? Pero preponderantemente nosotros vamos a decir el famoso CHO. Veamos aquí, son compuestos energéticos. Bueno, acá tenemos que es el principal, veamos así, porque se puede ver en la mayoría de nuestros alimentos. Y tenemos en la proporción que nos va a proporcionar de energía que es 4.1 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato en este caso, ¿no? Entonces estamos estudiando acá el primer, la primera biomolécula energética muy importante para los seres vivos, no te olvides, ¿ya? Tenemos aquí en cuanto a la clasificación. Bueno, vamos a ver la clasificación panorámica y con eso nos vamos a enfocar todo nuestro estudio acerca de los carbohidratos, ¿ya? Tenemos acá entonces los monosacarios, o también llamado el grupo de las osas, y tenemos los ócidos. Bueno, los monosacarios vamos a tener aquí, como hemos dicho, este grupo de las osas tiene la terminación os, y tenemos las triosas, las tetrosas, las pentosas, las exosas, bueno, también lo hay en las septosas, ¿no? Sigamos acá, a ver, vamos a ver, tenemos acá dentro de los óseos, tenemos los olóxidos y los heteróxidos. Veamos acá la diferencia olóxidos que van a estar constituidos por el CHO. O sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. En cambio, los heteróxidos son aquellos que van a estar constituidos por el CHO y también pueden estar otros bioelementos, ¿no? Entonces es muy importante encontrar la diferencia en esto. Dentro de los olóxidos, ¿qué vamos a estudiar en adelante? Los oligosacarios y los polisacarios. Entonces, con esta visión panorámica, ya de aquí en adelante, entonces ya sabemos cuál es nuestro camino, que nos vamos a ir adentrando para estudiarlo grupo por grupo, ¿no? Veamos acá, entonces, dentro de los monosacarios. A ver, veamos acá, ¿no? Tienen una fórmula general. Tenemos NH2O, todo eso entre paréntesis, N. Si nos damos cuenta, están en proporción a la molécula de agua, donde N viene a ser lo que se le denomina el número de carbono con que va a estar presente en la molécula carbonada que estamos estudiando, ¿no? Se le considera lo más simple porque es la molécula más pequeña dentro de los carbohidratos. No hay otra más pequeña, porque si se cortara, pues simplemente dejaría de ser un carbohidrato. Son solubles, bueno, se solubilizan en agua, no hidrolizable. Mejor dicho, no podemos cortarlo, o no se puede desintegrar, o no se puede degradar. Simplemente porque dejaría de ser un carbohidrato. Entonces, no confundir la palabra hidrolizable con solubilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. No te olvides, no hidrolizable, no podemos cortarlo más. Por lo tanto, sería la mínima expresión dentro de los carbohidratos, los monosacarios. Sigamos aquí entonces. En la clasificación, veamos aquí un cuadrito como el grupo de las aldosas y las cetosas, que son las principales, los que habíamos mencionado antes, adentrando un poco a la química. Y la clasificación también que habíamos visto dentro del grupo de las osas, triosas, tetrosas, las pentosas y las exosas dentro de los principales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y en este cuadro, pues vamos a citar los principales ejemplos dentro de cada grupo. Ya es prácticamente la memoria que tenemos que entrar aquí. Tenemos que grabar también algunos ejemplos. Tenemos acá. Dentro de las triosas, en aldosa, el gliceral de hidro, la cetosa, el dihidro, el cetota, la tetrosa, la eritrosa y en la cetosa, la eritrulosa. La petosa, la tenemos la ruibosa, la arabinosa y la silulosa. Su equivalente como cetosa sería la eritrulosa y en la silulosa, la silulosa. Como nosotros vemos aquí, la arabinosa no tiene equivalente en cetosa. Entonces solamente se quedaría en una expresión como aldosa. Es por eso que este cuadro nos está ayudando mucho. En la sexosa tenemos pues la glucosa, la manosa y la galactosa. Tenemos la fructosa como una cetosa. Veamos aquí. Como habíamos dicho que su fórmula nos va a indicar el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos que van a presentar. Entonces tenemos acá. Si n es igual al número de carbonos, tri, pues indica tres carbonos. Por lo tanto su fórmula va a ser C3H6O3. Si sería una tetrosa, bueno, una tetra, T3, cuatro carbonos, C4, H8, cuatro penta. Tenemos C5H10O5 y la sexosa C6H12O6. Que es la fórmula más conocida dentro de los monosacarios que tenemos. Ya. Veamos entonces aquí. Dentro de los monosacarios tenemos, ¿no? La descripción tenemos. Una pequeña descripción. Tenemos a las triosas que van a intervenir en el metabolismo de los azúcares. Las pentosas. Bueno, tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Que van a estar formando parte de los ácidos nucleicos. Por eso es que estamos mencionando aquí ARN, ADN, ¿no? También tenemos la silosa que se encuentra en la silazna. Y la silana se encuentra en la madera. Tenemos la arabinosa que se encuentra en la arabana. Y la arabana en la goma arabica. Y tenemos la ribulosa que participa mucho en lo que es en la fotosíntesis. Te sugiero para esto, pues, ver el video donde estamos hablando acerca de la fotosíntesis. En la fase luminosa. En la fase oscura. Y ahí te vas a encontrar en esos videos este nombre muy específico. Muy específico que interviene la captación del CO2 en la fotosíntesis, ¿no? Bien. Tenemos acá la sexosa. La glucosa. Tenemos, llamado también la dextrosa, ¿no? Es el azúcar de la uva. Se le conoce mucho. La galactosa que se encuentra en la leche. La manosa que se encuentra en las raíces y en la semilla. La fructosa que se encuentra en las frutas. En la miel. Y se le considera el alimento de los espermatozoides, ¿no? De poder edulcorante mínimo. ¿Qué me da a entender eso? Que es el carbohidrato. Es el monosacario. O si en general el carbohidrato que va a ser el menos dulce que vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, tenemos la septuosa, ¿no? La heptulosa que participa en lo que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, hemos llegado a lo que es la descripción breve, sucinta, acerca de lo que son los monosacarios, ¿no? Te sugiero que sigas viendo o sigas la secuencia porque en adelante, por cuestiones de tiempo, también vamos a ver la descripción de lo que continúa, ¿no? Entonces, hay que seguirlo, siempre, no te olvides acá, siempre, yo canal para todos, clase en casa.